Amigos de Lucha Azteca, ha arrancado la Triple Manía 31 acá en Tijuana y tenemos la primera gran ganadora de la noche en esta Triple Manía. ¿Cómo está, General? Está muy contenta, la verdad. Estoy muy cansada, pero miren, siempre lo dije, no hay que hacer planes, todo se va dando y siempre están copas en las Triple Manías y todo. Pero ahorita, ahorita lo demostré a la gente, fue difícil, me quedé con la tóxica Flammer y la verdad, pues ni modo, esto es profesional y ya sabe que es trabajo ir a sacar las barras y aquí está el resultado. Oye, también te demuestra Mr. Iguana todo el amor que te tiene porque entró cuando ya era eliminado y se va a encontrar algunos problemas, pero te ayuda, aporta esta copa. Claro que sí, está detrás de mí, me ayudó, pero miren, aquí está el resultado de todo mi trabajo y aquí está, ¿qué te puedo decir? Esta vitrina, este trofé, ¿para quién va dedicada? Para mi mamá y mi papá, esto va para San Abolaredo, Tamaulipas y para toda la gente, la que cree en mí y la que no también. Y como lo dijo Hugo, lo dijo Guillén, es la primera mujer que da una copa de Triple Manía y aquí está el resultado. Oye, platicábamos de Mr. Iguana, lo importante que fue en esta lucha, ¿cómo estás? Feliz de que, mira, la primera mujer que gana, ya somos la pareja que ganó la copa, hemos ganado la copa, la pareja verde. Muy bien amigos de Lucha Azteca, pues aquí está la nueva campeona de la Copa Triple Manía, seguiremos informando lo que ocurra acá en Tijuana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!